Este es un choque que acaba de pasar hace un momentico. En la ciudad de Medellín se ve lo que es vulnerable. Cualquier persona se puede chocar, nadie quiere chocarse, nadie quiere dañar el carro. Y vemos acá verdaderamente como se ve este hundido acá en los dos vehículos. Acá no se sabe quién tiene la culpa, dice uno que se comió el padre. Aparentemente, el vehículo de la muchacha fue el que se comió el padre, aparentemente. Pero no se sabe si el otro se metió, entonces hay un enredo ahí grande. Vemos lo frágil que es hoy en día conducir, conducir y bueno, un choque. Muy sencillo, gracias a Dios no hubo pues como mayores cosas. Pero si es un choque muy, muy, muy triste porque siempre se genera un gasto de 2 a 5 millones de pesos aproximadamente, bajita la mano. Cada carro que le gaste 3 millones son como 6 millones de pesos aproximadamente en Colombia. Entonces, acá vemos acá la muchacha. Y mirando acá, dos vehículos completamente nuevos en la ciudad de Medellín.